Especial dedicación para Víctor Manuel Yamazaki Saldaña Cruz Desde el refugio subterráneo, el de la lírica blindada Pura rolita de licosa Fue un hombre de armas tomar y con el deber cumplí Después me puse a estudiar, ser abogado elegí Fue un hombre de armas tomar y con el deber cumplí Después me puse a estudiar, ser abogado elegí Violizaba Veracruz de mero, yo soy nacido Desde muy niño agarré escuela de aguerrido El menospreciado al que todos maltrataban ¿Quién iba a pensar que iba a ser un hombre de armas? Víctor Manuel Yamazaki, mi nombre 17 de cabas Donde anduve a la orden por casi cuatro años Di servicio a mi país, también me entrenó la DEA y los del FBI Después de causar mi baja, fui instructor de la estatal De mi estado Veracruz, formando hombres de accionar Dos años y con seis meses brindando el conocimiento Y luego de escolta de empresarios, fungiendo En la municipal, con el tiempo cauce alta En Ixtazoquitlán, en donde yo laboraba Pero traía en mi meta el crecimiento personal Así que sigue estudiando hasta mis metas alcanzar Fui un hombre de armas tomar Y con el deber cumplí Después me puse a estudiar Ser abogado elegí Fui un hombre de armas tomar Y con el deber cumplí Después me puse a estudiar Ser abogado elegí Mi vida fueron las armas pero me apliqué a estudiar Licenciado en derecho, una herencia familiar Hoy cuento con mi despacho y trato asuntos militares También de policías, aquí estamos pa' ayudarles Soy un hombre honesto, honrado y con lealtad Reservado y respetuoso y conozco bien la humildad La amabilidad es mi fuerte y la perseverancia Y la puntualidad es algo que nunca me falla También soy cristiano de todo corazón Le sirvo a todos mis clientes y también a mi señor Porque él es el que me ha dado toda la prosperidad Una esposa y unos hijos que son mi felicidad A mi madre mi respeto es porque fue una gran mujer Ella me sacó adelante y me hizo un hombre de bien Ahora ya no está conmigo porque el cielo la llamó Pero se fue muy tranquila porque dejó un triunfador Fui un hombre de armas tomar Y con el deber cumplí Después me puse a estudiar Ser abogado elegí Una mención especial para su esposa María Luisa Para su padre José Fermín que lo ha apoyado incondicionalmente Para sus hijos Yadiel, Débora y Tiara Y una mención especial hasta el cielo Para su madre Isabel Cruz Solís Que ha sido su gran ejemplo a seguir De parte de Víctor Manuel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!